Esto es lo que pasa cuando te levantas temprano, te preparas todo y te pones a grabar, terminas el vídeo y te pones a ver el vídeo y resulta que el micrófono no lo había conectado bien y entonces esto es lo que toca, volver a desmaquillarse y volver a empezar a grabar vídeo pero bueno, es un poco de tiempo perdido, pero no pasa nada. Hoy vamos a poner a prueba una de las plantas mejor valoradas en AliExpress, es esta viene en una fundida de plástico, la voy a abrir, es esta paleta de aquí, como veis tiene un dibujo muy bonito, es de cartón tiene por dentro su espejito y trae 15 sombras, son en tonos tierra y rojizos y amarillos son tonos mate, metalizados y algunos con chimera un poquito más gordito voy a poner a prueba la paleta durante varias horas y vamos a ver que tal aguanta durante la jornada Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis todos muy bien, os doy de nuevo la bienvenida a mi canal y os invito a que os suscribáis y que activéis la campanita para que Youtube os avise cada vez que suba un vídeo y os dejo por aquí abajo el enlace en mi Instagram para que vayáis a echarle un vistazo y os suscribáis también Como os adelantaba antes, hoy vamos a poner a prueba la paleta mejor, una de las mejores valoradas en AliExpress esta de la marca IMAGIC os voy a enseñar algunas sombritas, os voy a enseñar esta sombra mate mirad como veis pigmentan muy bien mirad la sombra esta y la roja, pigmentan fenomenal esta paleta, buscando en AliExpress, buscando lo de las estrellitas para ver las valoraciones de la gente era una de las mejores valoradas, entonces decidí comprarla la compré para que me la mandaran desde España tenía la opción de que me la mandaran desde China o desde España la cogí desde España para que me llegase antes está en torno a los 7 euros y pico, cerca de los 8 y trae 15 sombras, pero bueno, la verdad que al tacto son muy cremosas ya lo que vamos a ver es que tal se trabajan y si se difuminan bien y que se aguantan bien a lo largo de la hora voy a empezar a maquillarme los ojos porque como quiero usar tonos rojizos pues para que no, por si se caen algún residuo en la zona de las eras, que no me manche el maquillaje como prebase para los ojos voy a usar el corrector 3-1 canvas de Techniques en el tono porcelá y lo tengo yo voy a sellar un poco el corrector con estos polvos de Catrice voy a coger esta sombrita de aquí, me la voy a aplicar por todo el ojo esto es lo que va a hacer, al ser una sombra del mismo tono que nuestro ojo nos va a sellar y nos va a ayudar a que la sombra que pongamos encima se trabaje mejor os he acercado un poquito más para que veáis como me maquillo los ojos voy a usar este tono de aquí, se llama Castel y lo voy a poner en la cuenca del ojo voy a descargar bien el pizzer para que suelte el residuo que tenga voy a subir la sombrita esta bastante hacia las cejas voy a poner un pizzer un poquito más fino voy a coger esta sombrita de aquí se llama Bride es lo mismo, vamos a descargar bien y la voy a poner en la cueca del ojo pero un poquito pero un poco más para abajo de la sombra que hemos puesto anterior las sombras son muy pigmentadas como veis con solamente apoyar un poco el pincel es suficiente y además se trabaja muy bien y se difumina muy bien voy a coger un pincel más finito todavía y voy a coger la sombra esta de aquí se llama Blessed y lo voy a poner en la V final del ojo ahora vamos a coger esta sombrita de aquí se llama Bale y la voy a aplicar con el dedo en todo el párpado móvil pero la voy a ir apretando es muy cremosa y se adhiere muy bien se adhiere muy bien vamos a coger el mismo pincel que cogimos antes con la sombra roja clarita le voy a dar por aquí un poco para que se difumine luego corte para que no haya cortes integrar toda la sombra bien vamos a comenzar maquillando el rostro como prebase voy a usar esta de Revolution es la MatiPay tiene este aspecto como un gel transparente esta prebase lo que me pasó el primer día es que yo creo que lo agité muy poco y cuando la abrí y me lo eché en la mano me salió un chorro vamos, era líquido totalmente ya la siguiente lo moví muy bien y ya si sale bien o sea que fue fallo mío la base voy a usar la de Fisijan Fórmula en el tono LN3 esta base me encanta es una base que deja que deja la piel jugosa lo único es el olor desagradable que tiene pero bueno lo voy a aplicar con la brocha de Maiko la 1018 esta base lo que nos va a dejar es un efecto segunda piel es una base que se trabaja muy muy bien y además tiene una cobertura de media alta como corrector voy a usar el 3 en 1 canvas de Technic lo tengo en el tono porcelain este corrector trae 12 mililitros y tiene un precio muy muy bueno porque cuesta aproximadamente 2 euros en algunos lados cuesta un poco más de 2 euros y en otros menos de 2 euros y cubre muy bien la zona de la ojera es mucho más fluido que por ejemplo el corrector de Revolucho que el Consiglant DeFi que ese es mucho más espeso pero la verdad es que este cubre muy bien todo además el envase es muy grande y por el precio que tiene está muy bien para sellar el rostro voy a usar los polvos estos de Catrice es una gama nueva que ha salido pone 5 en 1 porque matifican son resistentes al agua resistentes al sudor fijan y tiene factor de protección 10 bueno que no es mucho pero bueno retiene algo son así blancos como veis trae su espejito que está muy bien para la hora de llevarlo en el bolso y retocarnos un poco si no salen brillos lo voy a aplicar con una brocha gordita y en vez de irlo arrastrando voy a irlo poniendo a toquecitos como veis matifica bastante el rostro aunque sean blancos no son como otros polvos que si te quitan tonalidad a la piel te dejan un aspecto blanquecino este te cubre muy bien pero no te matifica muy bien pero no te deja nada blanquecina a la piel como bronceador voy a usar los Berry Vegan de W7 como veis son muy bonitos aunque lo veáis aquí tan oscuros después coger pequeña cantidad porque son muy pigmentados eso sí pero se trabajan muy bien y se difuminan muy bien entonces apoyar solo la brocha descargarla y ya vais trabajando como iluminador voy a usar el Berry Vegan de W7 es lo mismo que el bronceador tiene esta forma es súper bonito estos no paro de usarlo y tienen una pequeña curvaturita ya ahí pero la verdad es que que se gasta muy despacito porque el dibujo aún no lo ha perdido son en tono como veis en tono ahí dorado achampanado lo voy a aplicar con esta brocha y son es un iluminador muy sutil que si queréis que se note más le dais un poco más y ya está pero la verdad es que es un que es un iluminador muy sutil además muy bonito como colorete voy a usar los Candy Blush de W7 lo tengo en el tono Galaxy son coloretes cocidos pero mirad que tonalidad tiene eso es entre un rosa marroncito muy bonito voy a pasar a hacerme las cejas voy a usar el lápiz de Revolution por un lado trae la mina que como veis ahí es súper finita y por el lado trae el gupillón con lo que está muy bien porque así tenemos todo nuevo yo lo tengo en el tono Dark Brown y ya está voy a usar el lápiz de Revolution este rápido aunque tenga la lámina finita dura no es como otro que tuve que tenía lámina fina igual que esta y cada vez que lo pasaba se me rompía la lámina o tenía que sacarle punta este no la verdad que muy bien como fijador voy a usar el de vivo te he fijado en lo que me gusta es que aunque te la fijas no te las afilmazas entonces te da la fijación justo a que necesitas para la línea del agua voy a usar el 8 wave de The Liguel la terapia aguanta muy bien a lo largo de las horas en la línea del agua bueno voy a poner la línea superior del ojo para la línea inferior de pestañas voy a coger el tono Bright con Castel voy a mezclarlo voy a coger un poquito de cada voy a mezclar los dos lo voy a poner muy pegado a las pestañas y ahora voy a coger el tono rojizo y ahora voy a coger el tono este rojizo que se llama Blessed el tono rojizo que hemos cogido antes y lo voy a poner solamente en la u extena hasta la mitad del ojo no sé si conocéis esto es para limpiar las brochas es como una esponjita negra darle así en vueltas a la brocha y te la limpias para seguirla utilizando mientras que haces o maquillaje y te hace falta esta misma brocha la limpias además que la limpia muy bien y la puedes volver a usar estas cajitas están muy bien vienen así una cajita así y ya dentro viene la esponjita y bueno las hay de muchas marcas y de mucha variedad de precios pero bueno hay cajitas muy económicas y están muy bien la verdad es que para un desavio están muy bien para limpiar la precia y como máscara de pestaña voy a usar la Rebel Ace de Ghost esta máscara me encanta porque da volumen a las pestañas y aparte la separa muy bien me voy a volver a dar una segunda capita para el arco de la ceja voy a usar el iluminador el mismo que usamos antes el Beriberand de W7 voy a poner también un poquito en el águemar pero un puntito porque hemos puesto la la sombra con metalizada ya va ya está bien como viador voy a usar este de mis fases es el Pix Makeup Long Lasting trae 150 mililitros tiene una bruma muy fina y huele a como a rosa a fetalos de rosa me da mi olor este fijador escuché que bueno que fijaba el maquillaje como normal pero que no manchaba las mascarillas yo lo he usado y si mancha si mancha las mascarillas o sea que todavía de los que de los que tengo no he encontrado ninguno que no manche las mascarillas pero también deciros que tengo otros y este tiene un precio de 1,50 euro y es un bote como veis muy grande coloque muy bien y la verdad que me hace lo mismo que otros más caros que tengo entonces os recomendaría mucho que probaseis este porque por el precio que tiene está muy bien como para los labios voy a usar el lip gloss este de Catrice es el volumine sin extrem tiene extractos de chili con lo que pica pica un poco pero no es nada desagradable lo que voy a hacer es aportarte un poco de volumen en los labios ya estaría nuestro look terminado os voy a acercar un poquito como veis la intensidad de la sombra es algo espectacular la paleta por el momento la verdad es que es muy bien porque son sombras muy cremosas se trabajan muy bien y se difuminan muy bien y las sombras y las sombras y las sombras están metalizadas pigmentan muchísimo incluso con el dedo porque hay algunas que necesitan el glitter blue para que se adhieran bien y estas con el dedo se ha adherido muy bien al párpado y ha quedado con un brillo ha dejado un brillo espectacular la verdad es que por el precio que tiene y trae 15 sombras que están muy bien de momento vamos a ver que tal se comporta a lo largo de las horas pero de momento las recomendaría mucho voy a decir la hora que es son las 12 y 20 y vamos a empezar a que corran las horas dentro de unas 4 horitas más o menos nos volveremos a ver y vamos a ver que tal van las sombras y todo el maquillaje vale un beso hola de nuevo ya estoy de vueltas con vosotros son las son las 5 y 29 como veis ahí han pasado alrededor de unas 5 horas y vamos a ver que tal van las sombras y el maquillaje voy a dejar con unos primeros planos como habéis podido ver las sombras están intactas lo único que se ha creado un poquito de pliegue es en el mismo pliegue del ojo pero bueno le vamos a dar un poco con el dedo para difuminar ese pliegue porque como al ser una sombra tan cremosa he podido crear el pliegue le he dado con el dedo y se ha quitado el pliegue perfectamente está la sombra ya totalmente difuminada la base de maquillaje como veis está intacta el comido ha estado haciendo cosas y no se me ha ido por ningún lado y como veis solamente pero vamos es que mínimo un poco de brillo en la nariz pero es que está bien igualmente y como veis el iluminador el colorete y el bronceador están en su sitio están perfectos siguen con la misma pigmentación que desde el principio yo me veo el maquillaje ahora mismo intacto y perfecto vamos a dejar que corran otras poquitas horas más y nada y la próxima vez que nos veamos ya es para sacar las conclusiones y a ver que tal se ha comportado ya durante todo el día el maquillaje un besito ya estoy de vuelta con vosotros os voy a dejar unos primeros planos para que vayáis viendo cómo está el maquillaje ahora mismo al final no os digo la hora son las 9 menos 5 han pasado 3 horas y media más y ha hecho un total de 8 horas y media desde que desde por la mañana os voy a decir lo que yo veo las sombras siguen bastante bien han perdido ya un poco de pigmentación pero pero bueno es poco se ha vuelto a cuartear lo que os dije aquí en el pliegue entonces si le damos con el dedo como son tan cremesas si se si se extiende bien se quita el pliegue pero bueno ya ha perdido algo de pigmentación el colorete iluminador y bronzador sigue en su sitio como veis aquí a mi lo único que me ha salido un poco de brillos en la nariz pero bueno son muchas horas ya y pero por el resto de la base el iluminador sigue en el arco del labio sigue en el arco de la ceja o sea que está muy bien todo a ver si explicando de nuevo polvo suelto se quitaría el brillo de la nariz como no tengo los papeles y todos estos para quitar el brillo se me acabaron el otro día me lo voy a hacer con un cleaner ya he retirado el exceso de brillo y voy a volver a coger los mismos polvos que hemos usado antes los de Catrice voy a coger con una brocha y le voy a dar a toquecito solamente en la nariz porque los demás están los demás están todos muy bien y como veis la base ha aceptado muy bien de nuevo el retoque de los polvos con lo que podríamos si no salen brillos a lo largo de las horas cogernos un papelito de quitar los brillos nos quitamos donde nos haya salido y volveríamos a retocar con polvo yo me voy a desmaquillar ya que ya tengo ganas yo creo que ya son suficientes horas maquilladas nada a daros las gracias por haberme acompañado un día más os espero en el próximo vídeo dejadme en comentarios si habéis comprado alguna vez una paleta en Amazon o en Aliexpress si os ha gustado o por el contrario ha sido totalmente un fracaso y cuáles son vuestras paletas favoritas que así voy yo viendo y os leo y nada nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!